Muy buenas tardes, bienvenides hoy. Hoy vamos a hablar en este nuevo vivo de Universo Garden Angels, como siempre, de Aroma Color Terapia. Les doy la bienvenida, espero que se estén conectando bien, recién empezamos, así que los voy a esperar hasta que se vayan conectando. Hoy vamos a tener el vivo a través de Instagram y después lo vamos a subir al resto de nuestras plataformas, como siempre hacemos. Así que quédense tranquilos que existe esa posibilidad de volver a ver todos los vivos de Universo Garden Angels. La primera empresa de Aroma Color Terapia del país, creada por mujeres, pensada para toda la familia. Recordemos que Universo Garden Angels se basa en tres pilares fundamentales. El uso en todos sus productos de aceites esenciales puros, extractos naturales de flores y frutas, esencias florales, que es con lo que se hacen las flores de Batch, las flores de California, las del sistema de Patagonia y todo lo que sea color terapia. De hecho, esta semana que pasó estuvimos haciendo algunos test a través de nuestras historias de Instagram y de Facebook. Muchísimas gracias a todos quienes participaron, esperemos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y espero también que hayan podido identificar cómo estaban de ánimo. Que eso fue un poquito la idea de ese juego que hicimos de los colores, por eso siempre hacemos alusión a la color terapia. Esta terapia holística de Universo Garden Angels siempre se sugiere que sea acompañada por cualquier otra terapia que ustedes realicen de manera tradicional. No es que una terapia tiene que opacar a la otra, todo lo contrario, se pueden complementar de una manera genial. Mientras se van conectando, les hago el resumen. Recuerden que nos pueden seguir a través de la plataforma de Spotify en donde van a ver o escuchar, mejor dicho, todos los vivos que hace Judith con sus invitados. Tenemos también la plataforma de YouTube en donde también no solamente van a ver los videos de la doctora Paz, de Judith, de Gaby Badraco, los míos, sino también todos los videos que vamos subiendo de producto para que vayan conociendo las distintas alternativas que tienen para tener estos productos en su casa. También tenemos nuestra plataforma de Facebook, nuestra plataforma de Instagram, que es esta en donde nos estamos comunicando ahora, la tienda online www.universogardenangels.com donde pueden realizar sus compras. Y también tenemos los locales, Caballito, Belgrano y Palermo, de lunes a viernes de 11 a 18 y los sábados de 11 a 17. Por supuesto, toda nuestra red de microemprendedoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. A quienes les mandamos un beso enorme porque también nos acompañan en esta tarea de lo que es trascender a través de las redes y a través de nuestros productos en lo que es aroma color terapia propuesta por Universo Garden Angels. Bueno, hoy que ya estamos acá conectados, vamos a hablar de el aroma de rosas. Ustedes saben que las rosas es uno de los aromas más conocidos por todo el mundo y si nosotros hablamos de una flor, hay flores que son como muy rápidas de identificar, los jazmines, las rosas, las margaritas, los girasoles. Bien, las rosas justamente se usan desde hace muchísimo tiempo y desde la antigüedad se utilizan para distintas situaciones, ya sea cuestiones domésticas, cuestiones que tienen que ver con la fitoterapia, que son estos aceites que mucha gente consume, o a través también de la industria farmacéutica o la industria cosmética. Así que no solamente las rosas se utilizan de modo decorativo, son flores como les dije antes, muy pero muy populares, que en el griego antiguo se hablaba de las rosas como rodón, esa era la palabra, que coincide con el nombre germánico que se le da también a esta flor que significa gloria. Fíjense todo lo que implica simplemente el nombre de una flor. Si el nombre ya nos traduce y nos habla acerca de todas estas situaciones, imagínense lo que hacen los aceites puros de rosas en nuestro cuerpo o en nuestro olfato. Recuerden que todo lo que sea aroma, color, terapia, trabaja a través del olfato. Nosotros podemos sentir más de 30.000 olores o fragancias distintas y eso que sentimos va directamente al sistema límbico, que es donde se activan las distintas emociones. Las rosas ustedes saben que son arbustos trepadores. Nosotros conocemos las rosas que tenemos de manera doméstica, que no van trepando, sino que las tenemos en una maceta. Pero, en general, si nosotros vamos un poquito fuera de nuestra casa y tal vez nos vamos a lugares donde son más amplios, van a ver que las rosas tienden a trepar y pueden llegar a alcanzar hasta 20 metros de altura. Los tallos son muy reconocidos porque son espinosos, saben que cuando cortamos una flor tenemos que tener mucho cuidado de no pincharnos, porque además de espinosos, esa espina suele hacer una marca profunda en la piel. Por eso también es muy reconocida la flor en ese sentido cuando uno la va a cortar. Son muy aromáticas, hay de un montón de colores y además la cosecha para todo lo que sea fitoterapia, aromaterapia y cosmética e incluso para la industria farmacéutica es de manera artesanal. Fíjense que esto significa que hay gente que va cultivando estas flores, va sacando esos pétalos para hacer o las esencias florales o los aceites esenciales puros. El aceite esencial puro, no solamente de rosas, sino también de todas las flores o de las plantas medicinales, contienen alcoholes. Y además, esta en particular contiene algo que se llama terepeno. Eso, ese componente, es lo que le da la fragancia característica a la flor de la rosa, ¿sí? Y es lo que se usa en medicina tradicional justamente por su fragancia o por su aroma bien particular y distintivo. El fruto del rosal se llama escaramujo, así como suena. No solamente es la flor, la flor es lo que nosotros vemos, pero el fruto es ese, como una pequeña bolita que es lo que brinda la flor que se llama escaramujo. Tiene alto contenido de vitamina C, con lo cual es también muy utilizado por la industria farmacéutica, esa parte de la flor, ¿sí? Tiene también vitamina A, vitamina D, vitamina E y antioxidantes. Todo lo que tiene aceite puro de rosas contiene antioxidantes. Nosotros ya hablamos de esto. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hablamos una vez de que nosotros generamos en nuestro cuerpo distintas síntesis, ¿sí? Ya sea genéticas o también químicas. Entonces, en esa síntesis que vamos generando, se van produciendo células, moléculas y lo que suele suceder es que algunas de esas moléculas no están con la carga energética equilibrada, ¿sí? Y eso lo que genera son estos radicales libres que mucha gente habla ahora, especialmente en todos los productos de cosmética. Estos radicales libres o estas moléculas que están desbalanceadas suelen querer unirse a otras moléculas o células que están sanas y que están bien. Y entonces ahí empieza una transgresión celular que puede generar algún trastorno en la salud. Por eso es muy importante cuando ustedes consuman productos de cosmética que lo coloquen en su piel, que tengan estos aceites esenciales puros porque permiten a través de los poros unirse a estos radicales libres y eliminarlo como toxina. Fíjense qué importante, ¿sí? Entonces, estos antioxidantes que contienen los aceites esenciales puros es lo que además nos permite eliminar estos radicales libres del cuerpo. Tenemos cuatro grupos distintos de rosas, ¿sí? Las rosas silvestres que son las que nosotros podemos encontrar y que suelen ser muy chiquititas y no tienen la fragancia a rosas que estamos acostumbrados. Después tenemos los rosales antiguos, los que usaban justamente nuestros antepasados para hacer los aceites puros o las esencias o sus perfumes. Y después tenemos los rosales modernos, estos rosales modernos se empezaron a hacer en 1867, fíjense cuántos años hace, y que son hibridos. ¿Qué significa esto? Que el hombre estuvo colocando su mano, en este caso sabia, para poder sacar más producto de la naturaleza. ¿Por qué digo mano sabia? Porque justamente son flores que no son trabajadas con agroquímicos, sino de manera artesanal. Cuando estas flores se manejan de esta forma o se tratan de esta forma, a manera de híbridos domésticos o domesticados, se cultivan y lo que logran es mayor producto noble de esa flor. Y de esa forma podemos hacer distintos productos que podemos consumir, ¿sí? A través de estas terapias que les mencioné. La terapia de la fitoterapia, la terapia de la aromaterapia, incluso de la industria cosmética y farmacéutica. Y también tenemos los rosales decorativos, que son los que más conocemos, los que nosotros podemos tener en casa, o aquellos que vamos comprando en las distintas florerías para la decoración o los que hacen paisajismo. Fíjense, todas estas variedades que tenemos que además implican que haya más de 100 flores de rosas diferentes. En los híbridos, ¿sí? Que son las flores, digamos, los rosales modernos, los que se utilizan para estas terapias, además hay una gran cantidad de colores, ¿sí? Y esos colores también significan algo, que ahora después, en un ratito, los vamos a ir viendo. La primera imagen de una rosa, imagínense, muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando del año 16 a.C., con lo cual, fíjense si se usaba desde hace tiempo. Son muy, o fueron muy populares entre los griegos, y se usaban además para embalsamar a sus muertos. ¿Por qué? Para que justamente permanezcan de manera más extensa, sin ese olor, ¿sí? Que puede generar, obviamente, algo en descomposición. Además, también se usaban tanto los pétalos como los aceites para rociar las camas o adentro, ¿sí? De lo que serían sus colchones. Por eso es muy normal escuchar la frase lecho de rosas. Tiene que ver con eso. Viene desde esa época, del año 16 a.C., ¿sí? Quienes, obviamente, podían dormir en lechos de rosas, eran porque eran más pudientes que el resto de la sociedad. Pero desde esa época se ha generado esa frase que hoy por hoy es muy conocida. En todas las culturas, las rosas se consideran símbolo de belleza. Símbolo también de la parte más femenina del ser humano. Indistintamente seamos mujeres o seamos varones o del género que hayamos elegido tener. En el catolicismo, las rosas son el componente simbólico del rosario. En otras religiones, son símbolo de pureza y virginidad. Son tan importantes las rosas y el nombre de la rosa que de ese nombre deviene, además, el del color. ¿Color rosa o el color rojo? Sí, y como les decía, cada variedad tiene su significado. Hay gente que puede regalar rosas azules, son estos híbridos que les dije. Y estas rosas azules significan el comienzo de nuevas oportunidades o posibilidades. Las rosas rojas ya sabemos qué significan. ¿Qué se imaginan qué significan? El amor y la pasión. Exactamente. Después tenemos las rosas rosadas, que hay distintos tonos de rosas. La rosa rosada más clarita es símbolo de ternura. Cuando alguien nos genera ternura, podemos regalar esas flores. La rosa, digamos, de un color intermedio es símbolo de pasión, tolerancia y respeto. Y la rosa más intensa es símbolo de gratitud. Así que recuerden esto, cuando quieran hacer un regalo, ya saben, el rosa intenso es el significado de dar gracias. El rosa más clarito es el significado de que alguien los enternece. Y el rosa intermedio es el de la tolerancia, la simpatía y el respeto. Después tenemos también otros colores, como por ejemplo las rosas amarillas. En Argentina se hicieron muy populares porque había alguien que recibía de su novio rosas amarillas en cada uno de los programas que hacía. ¿Se acuerdan de las rosas que le regalaban a Susana Jiménez? Bien, fíjense cómo esa imagen estaba relacionada con una pareja. Sin embargo, el significado greco-latino, que es el que nosotros asumimos de las rosas amarillas, es significado de amistad. Las rosas blancas, como les dije antes, incluso para las distintas religiones, significan pureza, significan inocencia. Las naranjas, las rosas color naranja, significan la pasión sobresaltada. Las borgonias, que son el de color más oscuro, ese rojo intenso, más bien tirando a bordó, es belleza y elegancia. Y después tenemos las rosas que conocemos por distintos videos, incluso que seguramente tienen de música, que son las rosas o grises, que significan el paso hacia la vejez, o las rosas negras, que también significan pasión o pasión después de la muerte. Fíjense todos esos significados que tienen los colores de cada una de las flores. Sin embargo, lo que nos une hoy es el hecho del aroma, el aroma y el aceite esencial de rosas. El aceite esencial de rosas se obtiene de los pétalos y depende de la variedad, va a tener esa fragancia, más dulce o más silvestre. Hay distintas formas de obtener ese aceite de rosas, o bien por evaporación o mezclado con unos solventes que son también naturales. Entonces, cuando se hace por destilación o evaporación, muchos de esos terepenos que hablamos antes y esos alcoholes se evaporan. Por eso hay aceites que ustedes los van a oler y no van a sentir el aroma a una rosa recién cortada. Es porque esos aceites o esos terepenos o esos alcoholes que contienen naturalmente el aceite esencial se volatilizan en el proceso de destilación. ¿Significa que son menos puros? No, significan simplemente que tienen una forma de obtención diferente y por eso llegan a esa fragancia. Cuando nosotros hablamos del olor o la fragancia a rosas bien puro, el más conocido, yo tengo acá el producto de Lovely Rose, que es el Splash de Rosas de Universo Garden Angels, es porque se utilizan en todos esos productos o rosas de pétalos rojos, que son las atarciopeladas, por eso son más dulces, o también el sistema de obtención de aceites con solventes naturales. Es decir, que se mezclan los pétalos con unos solventes naturales y orgánicos, y eso permite que el alcohol, producto mismo del pétalo de la rosa, se evapore. Entonces queda el aceite absoluto, así se llama, aceite absoluto de rosas, que es el aceite esencial puro de rosas. Ese aceite esencial puro de rosas es el que tiene el aroma más parecido a la flor. Imagínense, si de una manera se obtiene un aceite y una fragancia específica, y de la otra se obtiene una fragancia más intensa, ¿cuál será más caro de los dos aceites? Claramente el segundo. Ese es el que utiliza Universo Garden Angels. Ahora, hablando de aromas y de rosas, ¿saben todos los beneficios que tienen las rosas? Les voy a dar un ejemplo. Acá miren, ustedes saben que yo soy súper, súper fanática del aceite puro, o del aceite, mejor dicho, de rosa mosqueta, si se ve ahí. Y bueno, obviamente, del splash, que acá lo tengo, fíjense, hasta la pulsera hoy me puse del mismo color, ¿sí? Es riquísimo. El difusor de rosas, el aromatizador de rosas, todo lo que tenga rosas calma ansiedades, con lo cual es ideal para estos momentos. Además, el aceite, los productos que contienen aceites puros de rosas y que se colocan en la piel, son antibacterianos también naturales. Restauran la piel, sacan manchas. Bueno, ustedes ya saben, de la variedad de rosa mosqueta, todo lo que hace, ¿sí? Disminuye las estrías, las cicatrices. Tiene distintos complejos que además los complementan a estos aceites, como por ejemplo, omega-6, omega-3. Bueno, los antioxidantes que hablamos hace un ratito. Y también son muy estimulantes, ¿sí? Son antidepresivos, son antiinflamatorios, alivian tensiones, alivian también todo lo que sean cólicos menstruales y calman cualquier tipo de situación orgánica que sea estresante, ¿sí? Un golpe, una quemadura. Entonces, fíjense todo lo que hacen los aceites puros o los productos que contienen aceites esenciales puros. Una de las cosas que además genera el aroma a rosas es suavizar humores y conflictos. Cuéntenme, en todo este tiempo que estuvimos conviviendo en nuestros hogares de manera mucho más intensa, si ha habido algún conflicto, alguna situación que ha puesto en juego justamente el humor familiar. Bueno, eso es lo que se podía o se puede poner en un ambiente muy concurrido, ¿sí? El aroma de rosas porque disipa cualquier tipo de situación que sea más compleja a nivel emocional. Además, favorece el sueño, provoca y llama al romanticismo. Elimina sentimientos, y escuchen esto, ¿eh? Eliminan todo tipo de sentimientos que tienen que ver con la melancolía, pero bien no es un recuerdo lindo que me genera una sensación o una situación grata. No, estoy hablando de la melancolía más pesada que luego puede devenir en una depresión o en una situación de estrés. Todo eso es lo que disipa el aroma a rosas. Mejora la autoestima. Así que cuando estén bajos de autoestima se ponen un poquito de perfume de rosas, rocían el ambiente, se ponen el body splash, que es riquísimo, ¿sí? Y empiezan a vibrar en otra sintonía. Además, calma la ansiedad, esto es muy para mí, calma la ansiedad ante la restricción de alimentos. Fíjense, es decir, que funciona como un ansiolítico natural. Cuando ustedes tienen ganas de comer algo que saben que no pueden comer, bueno, fíjense de también ambientar el lugar para que esa situación disminuya. Lo mismo para quienes fuman o para quienes están con animales que están también súper ansiosos, es un momento, ¿sí? O un aroma que puede disipar un momento más complejo. Como les decía al principio, el aroma a flores de rosas exalta cualquier situación o aspecto femenino de la personalidad, indistintamente el género que tengamos, es decir, que lo suaviza, suaviza cualquier tipo de situación. Conecta desde ese lugar con una imagen materna, indistintamente que haya sido una situación vivida o no. Esto lo explico siempre. El hecho de conectarse a través de un aroma no significa que yo haya tenido que vivir una situación de felicidad, específicamente con una imagen, por ejemplo, la materna, sino que habla de esa imagen materna que todo el mundo, ¿sí?, tiene en su cabeza de manera positiva. Desarrolla, además, la virtud del perdón. Activa el chakra cardíaco. Por eso, cuando uno pone rosas, puede, además, expresar, ¿sí?, sus sentimientos, sus afectos de una manera distinta, ¿sí?, mucho más dada, mucho más sociable. ¿Por qué? Porque favorece esa situación de sociabilización. cambia el humor de las personas, como les dije, y rememora esa imagen femenina de la mamá buena, comprensiva, benefactora, o la imagen de una dulce abuela que nos abraza, ¿sí? Eso es lo que generan las rosas. Fíjense, un aroma tan fresco, un aroma dulce, todo lo que puede beneficiarnos en nuestra vida diaria. En nuestros productos está súper presente, no solamente tenemos el aceite puro de rosas en los productos específicamente de rosas, como el Body Splash, o en toda la línea de rosa mosqueta, o en los ambientales de Lovely Rose, que está el ambiental más el difusor, sino también que hay otros productos. Por ejemplo, los productos de Herbarium contienen el aceite puro de rosas, la fragancia Relax también tiene aceite puro de rosas, con la fragancia Chic, Believe in Love, la línea Chromatic, ¿sí? La línea también de inciensos contienen rosas. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de productos que tienen que ver con este aceite, ¿sí? Que tienen esa virtud de resaltar lo afectivo que cada uno de nosotros tenemos. Este es el color elegido para hoy, el rosa, y les voy a leer una afirmación dentro de lo que es el test de los colores. No sé si alguna vez lo hicieron, si no lo hicieron, vamos a hacer un jueguito seguramente esta semana o la próxima, nuevamente, como lo hicimos la semana pasada que se engancharon un montón y que les encantó. Así que, les voy a leer la afirmación del color rosa, este color que nos genera una alegría afectiva diferente. Y dice así, soy puro amor infinito, la luz del amor incondicional es el faro de mi vida. ¿Y qué habla con esto del amor incondicional? Tiene que ver con el dar sin esperar. Cuando uno se brinda mucho a través de distintos actos, de distintas cosas que realiza con su entorno o consigo mismo, pasa que espera un cambio rápido, ya sea de los otros o de uno mismo para con uno mismo. A veces los cambios no son tan rápidos como uno pretende y eso genera frustración. El amor incondicional lo que plantea es poder dar sin esperar. Cuando uno no espera, no desespera. Y entonces, de esa manera, no hay niveles de estrés que estén opacando nuestra forma de ser. Fíjense lo importante que es hablar del amor incondicional, relacionarlo con un color. Por eso es muy normal que cuando uno busque ponerse un color tenga que ver con una emoción que quiere sanar o que quiere potenciar. En este caso, como les dije, el rosa es el color del amor incondicional. Es un color universal, indistintamente el género, y que permite además pensar las cuestiones afectivas con alta claridad. Fíjense qué bueno. Disipa cualquier tipo de dolor o angustia, con lo cual también es muy bueno para momentos complejos en los que uno esté pasando situaciones dolidas. Entonces, es bueno incorporarlo a nuestra vida en los distintos productos que podemos ofrecerles. Desde lo facial, que es toda la línea de rosa mosqueta, desde lo corporal, como les dije, la línea de Lovely Rose, y desde lo ambiental también, el difusor y el ambiental. Ya saben todas las cualidades de las flores, especialmente de las rosas. Espero que les guste, que les haya sido positivo conocerlo, que haya sido grato. Cuando uno conoce lo que se pone, además, el proceso de poder disfrutarlo es más profundo y eso es mucho mejor para nuestro bienestar emocional. Así que ese es el objetivo de Universo Garden Angels a través de estas charlas, darles a conocer los distintos productos y componentes que tiene nuestra marca para que los puedan disfrutar. no solo ustedes, sino también regalar o vivirlos en familia. Recuerden, lo que siempre les digo al final, hoy es el mañana que ayer estábamos todos tan preocupados por vivir, que vivimos tan acelerados y estamos hoy viviendo una situación imprevista. Entonces, vivámosla de una manera sana, de una manera completa, seamos felices con lo que nos toca vivir, con lo que podemos generar y además con lo que tenemos, porque eso además nos hace personas más completas y menos tristes. Eso es fundamental para nuestra salud física y emocional. Aceptar la realidad que cada uno le toca vivir y vivirla y poder agradecerla diariamente nos hace también personas más sanas. ¿Cómo podemos además potenciar esto con productos que tienen aceites esenciales puros, aromas que nos refrescan, que nos hacen sentir mejor? En este caso, hoy, como les dije, el aroma a rosas, así que espero que lo puedan disfrutar de esta manera, ya sea con ustedes, o regalar, o en familia. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vivo. Un beso a todos. Un beso a Un